Amigos de Tendencia Internacional, ellos me vienen a conocer todos los detalles pues del lanzamiento de la portada número 31 que engalara a nuestra querida Uchu Uchu, Úrsula Cavara, quien dice nuevamente presente aquí en la casa porque es una mujer que además siempre está en tendencia, bienvenida mi amor, un gusto para mí recibirte otra vez acá. Mi vida, yo feliz también de tenerte nuevamente y acá en tendencia a estar contigo y que seas parte de esta edición 31 aquí en Jarro Café, me encanta que sean parte de esto y que estén conmigo siempre en todos los eventos. Claro que sí, cómo no estarlo, siempre era una mujer que engalana pues el lugar donde llega y precisamente ahora te toca una gran responsabilidad, engalanar una revista que además presenta una edición especial porque ahora llegamos con 42 páginas que bueno que están llenas de salud, de arte, de entretenimiento, pero cuéntame tú toda esa experiencia para llegar a este punto. Mira, como dije anteriormente, bueno fue por parte de una amiga que me incentivó, que fue también parte de una imagen de la portada de alguna edición anterior y ella me dijo, dale Uchu, tú pues vamos, y bueno y nada, lo hice y poco a poco se fue pegando y aquí estamos. Claro que sí, un sueño que por supuesto has trabajado con la trayectoria que has venido cultivando tú misma, porque no se trata nada más de llegar sino de mantener, si tú lo has demostrado con el trabajo arduo que día a día haces tras la pantalla, a través de la pantalla de Canal I en la actualidad y por supuesto tu trabajo a través de las redes sociales. Pero que vamos a encontrar de Úrsula en esta portada, no solo en la portada sino en el contenido de la revista. Mira, van a encontrar de todo, pero van a encontrar mi entrevista personal donde digo parte de mí, muchos que no me conocen pues me van a conocer un poquito, así que los invito a ir a buscarla a esta revista que va a estar por muchos lados, top en Venezuela, así que nada, ver esta edición 31 y ser parte de Tendencia. Claro que sí. Bueno Úrsula, que seas tú misma entonces ante las cámaras de Tendencia Internacional, que les recuerde a ellos las plataformas donde pueden seguir no solo la revista sino también tus redes personales para que encuentren más información de ti y tu mejor versión que además es súper real. Me encanta, qué bello. En uchu.uchu, en mi Instagram y aparte en Sexos Sin Fronteras, piso in. Ya lo saben, allí les dejamos todas las plataformas por aquí abajito para que ustedes se enteren de todo de primera mano, toda la información de esta revista y por supuesto de la vida de Úrsula que es una artista que dice presente siempre en Tendencia. Así que con esto y mucho más, yo me despido por acá como siempre por Tendencia Internacional. ¡Gracias!